Y eso se llama Pena, Pena siento yo por ti Éxito que es el rock de señores Éxito son Pena siento yo por ti La boda de José Manuel Sabina Támara El gran chiclayano Díselo Sabor Siomana Producciones Mi amigo Churri Pena siento yo por ti Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bonita La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena Pena porque me pagas así Niña buena Yo sin ti no soy feliz Niña vuelve Pena porque no regresas a mí Pena siento yo por ti Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bonita Pena 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 siento yo por ti Pena porque te me vas Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Pena porque yo te he dado Pena porque te me vas Pena porque te he dado Pena porque te he dado Mi cariño y mi amor Pena, porque yo te he dado mi cariño y mi voluntad. Ángeles, niña buena. Niña, ¿por qué no vienes a mí? Niña, vuelve. Yo si no soy feliz, pena siento yo por ti. Pena, porque te me vas. Pena, porque yo te he dado mi cariño y mi voluntad. La gente florece agrone, veinte años de pasión. Los íntimos, los pirañas, los matriados, alerta agrone, los aventados. Saur. Así. Con la bendición de Dios y mi cautivo hermoso. Seguimos para adelante y nunca para atrás. Ese es un relanzamiento musical. Vienen así. Recláman así. Ven haciendo yo por ti. Mi gente, Xiomana Producciones. Lo mejor en HDMI 4K. La máxima. Yo. Yo.